Piter jugando. Tienes 5 segundos, Piter, que se quita de ahí. Vamos para Piter. O es niño, no es niño. Piter, sale a buscar la bola, mira. 5 minutos a buscar la bola. Segundo, segundo. Ahí sale Daurito ahora, tú verás. Ahí sube el motor. Ahí sube un motor, es rápido. Ahí viene la guagua, ahí está Daurito. Ahí está Daurito. Mira, mira, mira el impacto. Eso de película. 5 segundos antes y de...